¿Qué se siente ahora, Nieves? Bien, pues muy duro, eh Una paliza, ¿no? Sí, sí, sí Oye, ¿de dormir donde se duerme se pega algo? Va a ser que no Va a ser que no, hay que entrenar, ¿no? Sí, sí, con Ramón ¿Entrenar con Ramón? ¿Te lo llevas a entrenar? No, me llevas a mí Te llevas a ti, en una buena, Nieves Gracias ¿A quién le dedicamos esto, ya que estás? A mí, niño Claro que sí, a Martinito Que lo seguimos, sus andanzas y sus avances ¡Nieves! Felicidades, muchas felicidades, campeona Bienvenida Que le dedicaba esta llegada a Martinito, a su niño Sí, señor ¿Quién sí no lo merece más que él? Como todos los que van llegando aquí Enhorabuena, felicidades y bienvenida